¿Cómo te atreves? ¡Maldito! ¡Cortaste mi chonguito! ¡Él era demasiado importante para mí! ¡Hasta nombre tenía! No había lugar al que no fuéramos juntos. Incluso, le gustaba la Coca-Cola igual que a mí. Y tú lo mataste como si no importara nada. Eh, creo que así no era el guión.